Agustín, linda carrera, ¿no? Entretenida al menos para lo que lo vimos de abajo, la lucha que venías teniendo ahí con Rossi, la variante que dio la recarga de combustible. Sí, sí, una carrera que tuve que avanzar atrás cuando tengo que levantar para no pegar a Mauro en la largada. Después me supera Ponce y Altuna en off-box y a los tres, tanto Rodríguez como ellos dos, tuve que pasarlo en pista y eso fue sin duda lo más complicado, ¿no? Así que tuve que avanzar, pudimos llegar hasta un tercer lugar que no se grie mucho. Sí, dijiste Ponce, recuerdo, tiraron el frenaje los dos, ¿no? Cuando él sale del reabastecimiento. Sí, 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 él bueno, cuidó la cuerda, tuve que frenar para no chocar porque ya no había espacio y después, bueno, en unas vueltas lo pude superar. Así que contento, contento por haber recuperado esas posiciones que nos tocó perder. ¿Cómo fue después la lucha con Rossi? Intenté pasarle, bueno, no pude, hice todo lo posible. Intentaste por fuera, por dentro, al llegar a la 1, al llegar a la 2, ¿no queda el hueco? ¿Es un circuito difícil aquí para superarlo? ¿Los autos eran muy parejos? Eran parejos, Matías tiene un potencial tremendo en la recta y bueno, nunca le llegué a la par el frenaje. Así que hice todo lo que pude, nunca pude encontrar la cuerda, él siempre la cuidaba, así que veníamos parejitos y no hubo posibilidad de sobrepaso, pero sobre todo cuando uno tiene que montar atrás y puede avanzar y llegar hasta un tercer lugar, eso es muy positivo, ¿no? Nos tocó recuperar algunas adversidades y eso es lo que más me llevo y sobre todo una gran sumatoria de puntos que no sé si estaré primero o segundo en el campeonato, pero nos sirve mucho. Te conocíamos muy rápido para superar con el anterior neumático, ¿cómo es superar con este neumático? Con los lugares que tuviste que ganar, con las maniobras, había maniobras tuyas muy finas con los neumáticos, ni hablar con el turco, ¿cómo fue con este, con el dulo? Y es más difícil, más difícil pasar porque tiene poca grip y entonces el auto es más inestable, por lo tanto uno no puede elegir trayectorias, no puede tirarse por afuera tan fácil, no puede hacer tijeras, uno cuando tiene menos grip obviamente tiene menos posibilidad de sobrepaso. Sos el campeón de la categoría, llegaron nuevos rivales y durísimos, ¿no? Ya el Lombardo con el Lincoln, Toyota, con Rossi, con Ponce. Sí, ya han estado, ya han estado y es una categoría que ha variado a lo largo del tiempo muchos pilotos, muchos equipos, no ha sido estable en ese sentido, pero han estado todos, y bueno, este año sin dudas que volvieron unos, se fueron otros, me parece que es parte del ciclo de la categoría y nosotros lo importante es que siempre nos mantenemos en la pelea. Terminó la carrera de Top Ray, ¿cuándo te pones el chip de que el fin de semana que viene empezás a defender un uno que quisiste y luchaste muchísimo? Ya, obviamente, a partir de mañana empezaremos a mentalizarnos en el Super TC2000, por suerte ya arranca, pasó mucho tiempo y tengo muchas ganas de que empiece esta temporada. ¿Ansioso por producir el uno en el Super? Tranquilo, disfrutando, cada momento que uno tiene la suerte de disfrutar después de un campeonato es lindo y se pasa rapidísimo, así que disfrutando cada momento y seguramente lo disfrutaré mucho cuando me toque salir a pista el fin de semana que viene.